buenos días de martes hoy martes pues bueno nos vamos a ver como todos los años siempre ponen la fiesta del libro antiguo ahí por recoletos y a mí me gusta ver esas ferias y aparte que me gustan los libros pues obviamente voy a ir como todos los años y me encanta verlos así que pues eso voy a ir ahora por la mañana y luego por la tarde pues iremos a hacer comprita así que ahora nos vamos a ir a ver la inferia del libro antiguo así que pues que comience nuestro y 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 ¡Vamos! 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 Pues bueno, acabamos de llegar a casa, que bueno, hemos llegado allí justo para cuando abrían la feria, porque la abren, es en recoletos, igual la abren a partir de las 11, y pues eso, hemos llegado allí, obviamente por ahí, y nada, y es un montón de casetas, que obviamente no se han grabado todas las casetas, porque todas las casetas casi son iguales, entonces así lo que más veía, pues os lo he ido grabando, es diferente y eso, y la verdad que es precioso, los libros así súper antiguos y eso, y como no, hemos picado en algunos libros que nos hemos comprado, ahora os lo enseño, y no, la verdad que siempre me gusta ir, porque a mí me encanta ver los libros, luego que tiene también ilustraciones así súper bonitas, tiene también cómics, me encanta verlo, así que pues me encanta ir siempre. Y bueno, el año pasado fui yo sola, pero este año pues ha venido mi madre conmigo, y nada, y ya como era la una y cuarto por ahí, hemos dicho, bueno, mira, nos hemos ido a comer ahí al morgue, porque bueno, yo tenía antojo de comer al morgue, y nada, y ya como era la una por ahí, hemos dicho, pues mira, ya comemos, y ya de ahí, ya nos vamos para casa. Así que bueno, ahora que son las tres y cuarto, pues nada, os voy a enseñar los que nos hemos cogido, que bueno, de primera nos hemos cogido estos de aquí, vale, y mirad que bonitos, que uno es Cuentos de Navidad de Charles Dickens, y el otro es La Vuelta al Mundo en ochenta días, y yo es que los he visto, y están así súper, no sé, me parecen bonitos, así antiguos y eso, y este igual. Y han costado los dos por cinco euros, o sea, los dos por cinco, está súper bien. Luego mi madre se ha cogido este, que es de poesía, que la verdad la cortada es preciosa, que este no sé cuánto ha costado, no sé cuánto ha sido, pero vamos, es que estaban baratos por cinco euros, ocho, y este se ha cogido de poesía. Luego yo me he cogido este, porque le vi, que bueno, me hizo nada más o algo de eso, de Dalai Lama, vale, que es sobre la felicidad, la vida y cómo vivirla, y me ha costado nueve euros, vale, y luego le hemos cogido a mi hermano uno de estos, porque también tenían como de manga, y le hemos cogido por tres euros uno de estos, de manga, de manga y pues eso, cómicas y eso, así que lo hemos visto, y esos son los libros que hemos cogido, pero bueno, tenían un montón de clásicos, de muchas temáticas, en plan historia, filosofía, narrativa, ensayos, de todo, o sea, de todo tipo que fueras buscando, libros antiguos que tú dices, no, es que no lo voy a encontrar, ahí fijo, que ahora mismo puede que lo encuentre, y eso también había, pues los cómics, había cómics hasta de, pues eso, de todo, de Thor, de Hulk, de Batman, de Homeboy, tal, cómics antiguos, también, o sea, es de lo que no es, no había sido nunca la fecha esta del libro antiguo, y está muy bien, así que pues no, ahora voy a, a ponerme aquí, a estar un poco desolada, estoy viendo mis vídeos, y luego pues ahora en un ratillo y eso, pues nos íbamos a hacerlo con él. Pues nada, acabamos de venir de la... compra, y, que madre mía, me he cogido, para hacerme que han sacado un nuevo plato de Mercadona, de estos de, de Poké, que llevaba que si batata, y, bueno, quería una pinta de novedad, que habían sacado ahí el Poké, y me encantó, que si eso, os dejaré una foto por aquí del plato, para que sea alguien que le guste, pues, novedad de Mercadona, y yo quería probarla, porque, digo, bueno, así que cuando la pruebe, ya os diré a ver qué tal, y nada, ya la, me voy a duchar, me voy a coger algo de Mercadona, y me voy a poner a ver mi serie, que vi es martes, y ya sabéis que serie, ya os he dicho la serie que estoy viendo, y luego me pondré a, con el libro, que estoy con el de Reina Roja, y me lo cogí el otro día, porque, bueno, yo la serie la he visto, que para quien no lo sepa, está en el Prime Video, y, la verdad, que la serie me gustó mucho, me gustan mucho los protagonistas, y, no sé, me quería leer el libro, porque, digo, bueno, ya sabéis que de las películas a los libros, luego de la serie a los libros, igual, pues, va a un mundo, y entonces, digo, bueno, pues, me voy a leer el libro, a ver qué tal, y a ver si es igual que la serie, que estoy deseando que salga en la segunda temporada, y, y nada, y eso, así que, pues, eso, me encontraba en la serie, y luego estaré leyendo un rato, y eso, ya está la hora de cenar, y luego, pues, a ver. Sí, esa va a ser meditable de relax y de chill. Sí, esa va a ser meditable de relax y de chill. Sí, esa va a ser meditable de relax y de chill. Sí, esa va a ser meditable de relax y de chill en la serie. ¡Gracias! ¡Gracias!